Dos doctores del Hospital Civil de Guadalajara, en coordinación con la Asociación Civil Cómplices, ponen en marcha un programa para reciclar plástico tipo PET. El fin es obtener recursos monetarios que permitan solventar los tratamientos de quimioterapia de los pacientes más necesitados. El sitio de acopio, iniciando mañana, va a ser en la calle de Tenería 699. Mañana a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, como gran arranque, gran colecta, vamos a tener aparte una función de lucha libre para todas las gentes que nos quieran acompañar. El programa Recicla por el Cáncer estará seis meses recibiendo PET los días martes, jueves y sábados de 11 a 15 horas en calle Tenería, número 699.